Hoy es mayo 15 de 1990 Ahora Gloria, hazme un resumen o vuélveme a contar dónde estás y lo que estás viendo para que nos quede en la grabación. Es una casa blanca. El único que me dice el lugar es Wilkinson. Una casa blanca de madera. Las paredes son pintadas en madera, en blanca, en mezcalas, en madera, en manos, en blanco. Es muy bonita la casa, es pequeña, pero está sola la casa en medio del campo. Mucha hierba, mucha hierba, hay mucha hierba, muchas flores amarillas, pinos, hay muchos pinos y colinas. El cielo está azul, muy lindo. Es un día muy bonito. Ahora, trata de ver cómo te llamas en ese momento. Mira qué nombre viene a tu mente. Mary. Mary. Ahora mira qué época, qué año viene. El 906. El 906. Mary. Ahora trata de verte cómo eres y escríemela. Tengo un delantal blanco. Un vestido largo. Soy blanco. Manos largas. Me estoy viendo las manos. Me veo muy largas. Tengo el cabello rubio. Son hojas azules. Y mi vestido tiene flores. Tengo como un delantal puesto. Y tengo el pelo recogido. Pero estoy feliz. Pero estoy feliz. Feliz. Estoy viendo a mi alrededor y me siento feliz. ¿Cuántos años tiene más o menos su madre? Treinta. Eres casada, soy pura. No recuerdo a nadie. Pero aún así, hundo sola, sientes que eres feliz. Sí, sí. Sí. ¿Puedes volver a pronunciar tu nombre? Mary. ¿Tu apellido lo recuerdas? Oswald. Mary. Oswald. Oswald. ¿Tu profesión económica es buena o mala? Buena. Buena. ¿De qué vives? Cultivo flores. Cultivo flores. Me gusta mucho la madera. La madera es en mi casa. Ah, qué interesante. Los utensilios los he hecho yo. Ah, ahí descubrimos algo de la vida. Pero, no, hay dos camas de niños. No sé quiénes son. Ojo. Hasta que entiendan. Vienen unos niños. Vienen jugando. Vienen jugando. Un niño y una niña. Un niño y una niña. Y viene un señor. Viene un señor. Pero es joven. Es un señor joven. Un señor joven. Y la niña trae como unos libros. La niña trae como unos libros. Pero no son libros. Solo están metidos como en algo de madera. También de madera. Y ya me imagino quién se la usó. El niño tiene unos pantalones cortos. Negros. Con cargaderitas. Vienen. Vienen por allá. Vienen por el camino. Pero ellos aquí vienen a ver que son contigo. Pero ellos aquí vienen a ver que son contigo. El niño me abraza. Me abraza. Se sonríe. Se sonríe. Mientras. Mientras. Pero. Él también me sonríe. Él también me sonríe. Mientras. Mientras. Él tiene como unidad. Él tiene como unidad. Tiene un sombrero y se lo quita. Un sombrero y se lo quita. Los niños se sientan en la mesa. Tiene un saco y también se lo quita. Es una familia feliz. Es muy feliz. Somos muy felices. Y yo me siento feliz. Son unos niños muy lindos. Muy lindos. Y él se sienta también. Yo le estoy. Yo le estoy. Yo le estoy. Agua. Perdón. ¿En qué idioma te hablan? No sé. Les entiendo. Pero no. No les oigo muy bien. No les escucho muy bien. Pero los veo. Modular. Reír. Y me miran. Y yo los miro. Pero no los escucho. ¿Alguno de ellos. Está contigo en la vida actual. En alguna forma? El niño. El niño está en mi vida. El niño está en mi vida. Sí. El niño es muy amigo mío. El niño es muy amigo mío. Sí. Y charlamos. Y charlamos. Y me molesta. Pero me bromea. Me bromea. ¿Qué quiero? Él se va a ir de viaje. Él se va a ir de viaje. Yo no sé si es mi esposo o que es conmigo. No sé. Pero es amable. Él se va a ir de viaje. Pero no estamos tristes. Sí fue el Señor. Sí fue el Señor. Y eso está sucediendo. Está sucediendo en tu vida actual. ¿O no? No. O sea que tu hijo, en esa vida donde estás ahora, donde eres Mary, estuvo contigo también en otra vida. ¿Cómo es tu esposo? No. El niño es mi amigo. Ah, ¿en otra vida o en esta? Ahora es mi amigo. Ah, ok. En la vida actual es mi amigo. Si tu esposo de esa vida lo encuentras en esta en alguna forma. Es una amiga mía. Es una amiga mía. ¿Y no está aquí? No. ¿Se fue el diario? Se fue el diario. ¿Puedo saber el nombre? ¿De quién? De la amiga tuya. Gloria. Gloria. Ahora, Mary, adelántate un poco en esa vida hasta que tus hijos estén más grandes. A ver si sigues igual de que eres. Sí. Están grandes. Están grandes. Él tiene gafas. Él tiene gafas. El que era niño tiene gafas. Y sigue bromeando. El que era niño tiene gafas y sigue bromeando. Yo estoy en una silla. Y solamente estoy con él. Está estudiando. Está leyendo. Y estamos en la misma casa. Estamos en la misma casa. Él y yo. Nada más. ¿Y qué pasó con el resto de la mamá? Se fue. Él nunca hubo. Cuando dices él, ¿te refieres a quién? A mi esposo. A tu esposo. A tu esposo. Sí. Ajá. Se le escucha a nadie. ¿Aborrió? No. Sí. ¿Dónde está mi niña? ¿Dónde está mi niña? Solo mi hijo. Solo mi hijo. Observa qué pasó con tu niño. Él se la llevó. Él se la llevó. ¿Sabes a dónde viajaron? A Cuba. A Cuba. ¿Sabes cuál era la intención del viaje? Trabajar. 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 ¿Qué trabajaba él? Maestro. Era maestro. ¿La tienes más o menos en ese momento? Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. ¿Y tu hijo? Tiene como quince años. Quince años. Tu salud es buena. Sí. 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 Pero no tan feliz. ¿Por qué no tan feliz? Porque estamos solos mi hijo y yo. Estamos solos. Estoy viendo una luz Estoy viendo una luz Viene por un lado Viene por un lado Me siento tranquila Me siento tranquila Es distinta la luz Es bonita la luz Ya está acercándose más Es bonita la luz Ya está acercándose más Estoy más tranquila Estoy más tranquila Ya la siento más de frente Viene por un lado Y por mi ojo derecho Tiene la luz Como si me quisiera voltear y verla bien Me tranquilizó Me tranquilizó Estoy en una cama Estoy en una cama De la misma casa De la misma casa Estoy con mi hijo Estoy con mi hijo Hay una mujer a su lado Hay una mujer a su lado Ella es buena Ella es buena Ella es buena Ella es mayor Ella es mayor Tiene barba Tiene barba Ellos están muy tristes Ellos están muy tristes Pero yo estoy tranquila Pero yo estoy tranquila Pero yo estoy tranquila Y solamente me miran Solamente me miran Y me tienen la mano los dos Me tienen la mano los dos Ellos tienen la moto Ellos creen que yo vuelvo Ellos creen que yo vuelvo Creen que estoy dormida Creen que estoy dormida Ellos estoy muy tranquila Ellos están muy tristes Están llorando Están llorando, y él está ahí, mi esposo, está llorando, y a mí me pone triste verlo llorar. Y con mi hija, él me pone muy triste, pero yo no sabía que estoy triste por ellos. Me pone muy triste y ellos no saben que estoy triste por ellos. Solamente en ese momento les voy a ir de nuevo, y no creen que ellos me van a perder. Aquí están ahí. Y yo no puedo hablarles. Yo no puedo hablarles. Y yo no puedo hablarles. Yo no puedo hablarles. Pero los escucho. Él está muy triste. Yo no siento mis manos. Mis manos no las siento. Mi hijo me da más paz, más tranquilidad. Y por eso lo miro, y él me coge la mano. Pero yo quiero a mi esposo, y él me quiere. Estoy... Voy a morir. Voy a morir. Estoy tranquila. Pero estoy tranquila. Estoy viendo una luz. Estoy viendo una luz. Sobre mí. Sobre mí. Sobre mi cuerpo. Sobre mi cuerpo. No. No. Es una luz... Mejoro. Esplandeciente. Y de frente... Estoy en la luz... Como que me envolviera en esa luz. Es una luz intensa, se entiende como óculo, como tenue en algunas partes. Y allí en la luz ¿cómo te sientes?, tranquila, como si viajara, como si viajara. Ahora que estás en la luz ¿quieres hacer un balance de la vida que acabas de pasar y decirme qué tenías que aprender en ella? Paciencia, mucha paciencia, confiar, tener fe, creer, sin desconfianza. Sin desconfianza. Perseverar. Perseverar. Y paciencia. ¿Y consideras que lograste eso? No. No. Mary, no. ¿Qué te faltó aprender? Esperar. Esperar. Tener fe. Tener fe. Tener fe. Creer en Él. Creer en Él. ¿Puedes mirar si Él está contigo en alguna forma en la vida actual? Sí. Mi amiga. Mi amiga. Es mi amiga. Es Gloria. Es Gloria. Es Gloria. Ok. Ahora que estás allí en la luz, quisieras darle algún mensaje, alguna recomendación a Gloria No. 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 Respecto a alguna cosa, le quisieras dar algún mensaje a Gloria. No. Es mirar si la suegra actual de Gloria ha estado contigo en alguna vida. No. 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 Estoy confundida. Estoy confundida. ¿Estoy confundida? ¿Quién es Gloria? ¿Quién es Gloria? ¿Quién es Gloria? Juan Gloria. ¿El nombre tuyo en la vida actual? No. No. Yo no. Yo estoy bien. No. No. Yo estoy tranquila. No. No. Yo estoy bien. Ahora que estás allí, quisieras contactar un momento a tu ángel a la luz. a ver si accede a respondernos unas preguntas. ¿Es la luz? Sí. Nada más, está más intensa. Pero tenme y ponía. Ahí está, la luz. ¿Quieres pedirle a la luz un consejo para Gloria? La de la vida actual. Para Gloria Uribe. ¿La paciencia? Que tenga paciencia. Con paciencia lo voy a conseguir todo. Con paciencia lo vas a conseguir todo. Voy a ir lejos. Ahí está la luz. Ahí está la luz. Mary, te voy a pedir un favor. Busca en tus vidas pasadas a ver si en algún momento estuvo contigo la suegra de Gloria Uribe. Estoy en un túnel. Oscuro. Oscuro. Muy húmedo. Muy húmedo. Muy húmedo. Con rejas. Con rejas. Y huele muy mal. Huele muy mal. Hay cadenas. Hay cadenas. Pero es que es muy maluco. Es muy maluco. Hay ratones. Hay ratones. Como ellos. Yo tengo unas cadenas. Yo tengo unas cadenas. Y estoy más flaco. Estoy más flaco. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo unas cadenas en los pies y en las manos. En unas cadenas y en los pies y en las manos. Estoy contra un muro. Estoy contra un muro. Flaco, 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 flaco. Y hay un señor que me cuida. Es un soldado que me cuida. Y me mira muy feo. Es joven. Y yo estoy muy viejo. Viejo o acabado. Es como loco. Él tiene una bayoneta. Es como con una espada. Y como con una espada. y con un soldado. Me mira y se burla de mí. Me mira de lado. Y yo estoy ahí sin poder hacer nada. Esperando morirme. Pero no me importa la vida. Es como que disfruta. me duele el cuello. Llevo muchos años ahí. ¿De qué te acusaron? De brujería. Y yo no soy brujo. Yo estudio. Y estoy loco. ¿Y qué estudiaste? ¿Y qué estudiaste? Geografía. ¿Geografía? Teología. Teología. Me duele mucho el cuello. ¿Qué religión tenías? En cuáles. Pero creías en Dios. En Dios. No sé cuál, pero hay un Dios. y yo. Él disfruta mucho con verme así. Y yo no soy el único. Qué incomodidad. ¿Y eras casado o eras soltero? Casado. ¿Tuviste familia? Hijos. ¿Y ellos te pueden visitar? No. No. ¿Cómo te llamas? Alfred. Alfred. ¿Y qué año es Alfred? Yo no sé. No sé. Mil setecientos. ¿Qué? No sé. No sé. Mil setecientos y algo. ¿Y te ha hecho falta tu familia, Alfred? Sí. Pero ya no. Ya no. Ya estoy resignada. Ya estoy resignada. Sí. ¿Y tu familia y qué consiste, Alfred? ¿Qué te ha hecho falta? Me tiran agua. Me tiran agua. Sucia. Sucia. Él me tira agua sucia. Él me tira agua sucia. Y a los dos. Y me duele mucho el cuello. Alfred. Adelántate un poco en esa vida hasta ubicarte en el último día de tu existencia a ver cómo mueres. Ay, la luz. Viene a mí la luz. Viene a mí la luz. Es como si me riera de la vida. Es como si me riera de la vida. Sufrir tanto para encontrar una luz. Sufrir tanto para encontrar una luz. la luz tan buena, tan agradable. Tan agradable. ¿Te valió la pena esa vida de tanto sufrimiento para encontrar esto? Sí. 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 ¿Qué consideras que tenías que aprender en esa vida? Que la... ¿Qué consideras que tenías que aprender en esa vida? Que la... la humanidad es tonta. ¿A que la humanidad es tonta? Y cree que es... que el... el hombre es eterno. Y cree que el hombre es eterno. material. Pero material. Se crea un Dios falso. Se crea un Dios falso. De castigo y es de amor. De castigo y es de amor. Creen que tienen todo el poder. Y creen que tienen todo el poder. No le temen a Dios. No le temen a Dios. Son egoístas. Son egoístas. Y no respetan a los demás. Y no respetan a los demás. Quiero lo que quise. Quise lo que quise. Creí en lo que tenía que creer. Creí en lo que tenía que creer. El bien. Pero hay que hacer el bien. Y no el mal. Y no el mal. Ahora que ves tan clara la verdad. Consideras que en tu corazón hay resentimiento contra ese soldado que te cuidaba. Sí. Sí. Estarías dispuesto a perdonarlo entendiendo que eso era parte de su proceso y que él también estaba aprendiendo el amor, el respeto a los demás. Y que no corresponde a nosotros juzgarlo sino a Dios. Sí. Bien. Entonces hazlo. Saca de tu corazón ese resentimiento y llénalo de amor y mucho perdón. Cuando lo hayas hecho me dices. Ya. Ya. ¿Quieres mirar un momento? Yo veo si el perdón fue completo. ¿Quieres mirar un momento? Yo veo si el perdón fue completo. Ese momento en que estás allí en la prisión y ese soldado se burla de ti. Yo veo si ya no te afecta. Solamente me mira. Solamente me mira. Con los mismos ojos, pero... Con los mismos ojos. No me importa. Pero ya no me importa. No me duele. Ya no me duele. Mira qué lindo. Consideras que ese soldado está en la vida actual de Gloria Uruguay en alguna forma. Sí. Sí. Es Carlos Jaime. Es Carlos Jaime. Es mi esposo. Es mi esposo. Es mi esposo. Mira qué bonito. Con lo que estás viendo en este momento y comparando con la vida actual de Gloria Uribe y el esposo. Con ese momento y comparando con la vida actual de Gloria Uribe y el esposo. ¿Consideras que estás entendiendo cosas que antes no entendías de tu esposo? ¿Por qué ese comportamiento así? No, no lo entiendo todavía. Mira algo. Mira si en esa vida en que eras prisionero la mamá de tu esposo estaba también en esa vida en alguna forma. ¿Le está dando órdenes? Le está dando órdenes. Pero ellos están de acuerdo. Pero ellos están de acuerdo. ¿Le da órdenes? Le da órdenes. ¿Consideras que en la vida actual su mamá también le da órdenes? Sí. Ajá. Ahora sí comienzas a entender algunas cosas. Sí. ¿Consideras que en la vida ahora sí comienzas a entender algunas cosas? Sí. ¿Consideras que en la vida actual su mamá lo manipula de alguna manera? Sí. Ajá. Ahora sí estás entendiendo. Sí. Esa que cuando ya se ven las cosas se ven tan claras que dice, bueno, ¿por qué no había entendido antes? Sí. ¿Observa si contrae ese militar que le está dando órdenes al soldado también hay en tu corazón algún resentimiento? ¿Parecido? Ajá. ¿Por qué hacen lo mismo? Parecido porque hacen lo mismo. ¿Estarías dispuesto a perdonarlo también a él? Ah, pues sí. Ok, hazlo. Llena tu corazón de amor, mucho amor, mucho perdón, cuando lo hayas hecho me dices. Llena tu corazón de amor, mucho amor, mucho perdón, cuando lo hayas hecho me dices. ¿Ya? Ok. Ahora ubícate en el momento en que están juntos ese militar, el soldado y tú a ver si ya no te afecta con lo que estás viendo. O vamos ya a buscar el origen de tu gastritis. ¿Cuál fue la causa? Vamos a hacerlo. Viaja profundo y ubícate en la primera causa el origen de tu gastritis. Uno, dos, tres. ¿Estoy tensionada? Mi mamá está brava. ¿Mi mamá está brava? ¿Está brava conmigo? Diciendo cosas que no son. Pero mi mamá creo que está confundida. Pero mi mamá creo que está confundida. Creo que ella no entiendo lo que le pasa. Ella me está diciendo que si y mi hermana está más celosa y están juzgando como no es. Están juzgando otras personas como no es. y eso y eso a mí me da rabia porque esa no es la verdad. Y mi hermana le está diciendo cosas que no son a mi mamá y mi mamá le está diciendo cosas que no son a mi mamá y mi mamá es muy buena y me da rabia. y por qué no entiendo por qué le dices eso. ¿Por qué está diciendo mentiras? Esa no es la verdad. Ya estoy estoy muy intencionada. ¿Y qué edad tienes más o menos? Catorce años. Catorce años. Ok. Cada uno está en un proceso. Si tu mamá se está manejando de esa manera con tu hermana o tu hermana con tu mamá es porque entre ellas dos a lo mejor traen del pasado algo que tienen que sanar entre ellas dos. Lo importante es que ya tú lo estás entendiendo. y lo puedes mirar más tranquilamente sin que te afecte a ti. Es un proceso que ya nos trae. Míralo tranquilamente, acéptalo, es parte de su proceso y mira cómo te tranquilizas. Y mira que cada vez te afecta menos. Mira, ya no te afecta. Ya lo ves simplemente como una vida. Es algo que están sanando entre ellas dos. no sabemos qué traen de su pasado. Ahora míralo más tranquilamente. Y ahora entiende que tu mamá es un ser humano que también se puede equivocar, puede cometer errores. Y si te está juzgando mal entiéndela y acéptala y acéptala si tú quieres. ¿Quieres aceptarla así como es? Sí. Bien. Saca de tu con mucho amor, de mucho perdón y cuando lo hayas hecho me dices. Ya. Ok. Ahora mira lo que está pasando allí y mira si ya no te afecta. No. 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 Vas muy bien. Ahora entonces adelántate y ubícate en otro momento que consideres tu relación con tu gastritis. mi papá tiene tragos. Mi papá tiene tragos. Está borracho. Está borracho. Y está jugando conmigo. Está jugando conmigo. Mi mamá está muy triste. Mi mami está muy triste. Y todos están muy nerviosos. Y todos están muy nerviosos. Y todos están muy nerviosos. Pero yo estoy tranquila con él. Pero yo estoy tranquila con él. Pero él está muy borracho. Me está cargando. Mi hermana está muy nerviosa. Mi papá nos quiere mucho. Pero está borracho. que con él sentada está quedándose dormido. Él está quedando dormido. Y a mí me dicen que me quede con él. Y que cuando vaya a salir mire para dónde se va a ir. Que mi mamá no me quiere dejar ir porque dice que no puedo salir con él yo tan chiquita y el borracho. Ya que sabes que allí se originó también tu gastrulles estarías dispuesta a llenar tu corazón de amor y mirar eso sin que te afecte para que sane tu gastrulles. Sí. Bien, entonces dale mucho amor a tu corazón mucho amor a tu estómago saca la gastritis de ti ya no la necesitas sacala cuando lo hayas hecho me dices ya ya bien ahora busca si hay alguna otra causa de tu gastritis busca profundo estoy sola él se fue él se fue yo vivo triste yo vivo triste con mi hijo con mi con mi hijo con mi hijo pero triste muy sola sola me siento muy sola me siento muy sola mi hijo es muy tierno mi hijo es muy tierno pero muy sola pero muy sola soy una mujer muy joven y muy sola soy una mujer muy joven y muy sola eres Mary si 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 te ubicas en el último momento cuando mueres y ves que tu esposo te ama muchísimo al igual que tus hijos estarías dispuesta a sacar ya esa gastritis de ti tus hijos estarías dispuesta a sacar ya esa gastritis de ti si bien entonces hazlo mira que estaba sola porque tu esposo tuvo que irse a trabajar a Cuba él era profesor pero mira que él te ama y vino a acompañarte en esos últimos instantes de tu vida ya no necesita armar la gastritis y sácala fuera de ti lejos sácala lejos y ya no la necesitas cuando lo hayas hecho me dices lo estoy mirando lo estoy mirando y está viniendo una luz está viniendo una luz y lo estoy mirando y lo estoy mirando y me mira los ojos me mira los ojos me mira con amor me mira con amor me conoce mi hija no me conoce ella se fue muy pequeña para Cuba si si le queda más o menos cuatro años cuatro años y ahora y ahora ¿cuántos tiene? no sé veinte veinte por eso no te conoce puedes ver si tu hija está contigo en tu vida actual en la vida de Gloria Uribe en alguna forma ¿sí? ¿sí? Jairo Alberto Norberto Jairo 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 Alberto Jairo Humberto ¿qué es Jairo Humberto contigo? es mi sobrino es mi sobrino es muy bello es contigo es mi sobrino es mi sobrino es muy bello es muy bello yo sufro por Jairo el niño el niño el niño el niño pobrecito está solo el niño Jairo Jairo ¿qué le pasa? estás y su papá su papá Frank 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 pobre Frank Frank No. por acá me están explicando que Fran el papá del niño se suicidó hace cinco ¿quieren mirar si Fran está aquí con nosotros en este momento? mira si le recuerdo la cara una luz una luz pregúntale a la luz si Fran está bien está como en un proceso está en un proceso pregúntale que si lo puedes ayudar no me dicen nada no me dicen nada no fue un proceso de quisieras hacer de tu corazón una oración a la luz a Dios para que Fran termine pronto su proceso y si hazlo una oración que la puedes inventar algo que salga de tu corazón conversa con la luz me quiere repetir algo me dice que él va a estar bien la luz me dice que él va a estar bien va a estar bien va a estar bien solo eso solo eso de todos los problemas que tú me mencionaste al comenzar que te los voy a leer mucha ansiedad me canso demasiado subiendo escalas me dan calambres problemas con el esposo depresión me provoca llorar Ana María es como una hermana para mí problemas con mi suegra he sido de carácter fuerte discuto pero luego para mí problemas con mi suegra he sido de carácter fuerte discuto pero luego me bajo al subir las escalas a la casa que vivía con la suegra se me secaba la boca etc pánico al agua al mar a las piscinas soy muy obsesiva trato por todos los medios de conseguir lo que sea u obsesión por irme de Colombia de todos esos puntos cual quisieras ir a buscar ya porque me hago ok viaja profundo y ubícate en la causa por tu muerte y ubícate en la causa 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 ¿qué está sucediendo? voy a coger tu mano y te vas a calmar y vas a observar todo como una película en que te afecte uno dos tres ahora flota y mira todo como desde afuera sin que te afecte y descríbeme ¿qué está sucediendo? ahora ya puedes ver todo como desde arriba como flotando ahogándome y estás en el agua si hay mucha agua hay mucha agua trago mucha agua como al fondo como al fondo estoy vestida estoy vestida me voy al fondo me voy al fondo él se ahogó conmigo él se ahogó conmigo puedo saber quién es él mi esposo mi esposo ¿y cómo te llamabas? ¿y tenían familia? teníamos muchos amigos teníamos muchos amigos no, teníamos muchos amigos estaban recién casados sí sí ¿y qué fue lo que sucedió? estábamos en un barco estábamos en un barco y se hundió el barco y se hundió el barco pero él me coge a mí ¿ah? él me tiene a mí él me tiene a mí y nos hundimos los dos nos hundimos los dos ¿el barco era moderno o era viejo? moderno moderno muy grande Florian Florian ¿qué nacionalidad tenías tú? americana 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 ahora sí recuerdas cómo te llamabas no no y el año 1950 1950 1950 ¿para dónde iban cuando se hundió? a una isla para una isla y vas en luna de miel sí sí a tu esposo lo ubicas en alguna forma en la vida actual de Gloria a tu esposo lo ubicas en alguna forma en la vida actual de Gloria a Uribe ¿sí? el Gustavo el Gustavo es mi hermano es mi hermano mira qué bonito cómo se volvieron a encontrar otra vez es muy bueno conmigo es muy bueno conmigo se volvieron a encontrar y estamos con otros amigos estamos con otros amigos hay varias parejas hay varias parejas estamos como en una fiesta estábamos como en una fiesta estábamos muy felices estábamos muy felices muy felices estábamos muy felices íbamos en el viaje muy contentos estamos ahí esperando que nos sirvan algo estamos ahí esperando que nos sirvan algo y mi esposo es militar mi esposo es militar ¿cómo se trata él? ¿cómo te llama? ¿cómo te dice? Helen ¿cómo? Helen 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 es muy dulce es muy dulce él se llama Bob él se llama Bob yo estoy enferma ¿estoy enferma? estoy muy joven pero estoy enferma estoy muy joven ¿y de qué estás enferma Helen? no sé es mis pulmones de los pulmones Helen ¿quieres seguir allí? o vamos a otro momento vamos a otro momento ok mira qué lindo ya entiendes de dónde venía esa sensación de ahogarte ya sabes de dónde venía ese pánico al mar o al agua ahora que ya sabes que eso sucedió y que nada es permanente todo es temporal todo es parte del proceso de nuestro crecimiento espiritual ya puedes sacar de tu mente ese pánico al agua y ese pánico a ahogarte eso ya pasó voy a contar de unos tres y vas a sacar de tu mente ese recuerdo eso ya pasó un sueño que ya pasó uno comienzas a sacar ese pánico ese recuerdo desagradable uno comienzas a sacar ese pánico ese recuerdo desagradable eso ya pasó eso ya es del pasado dos sigue sacando ya no lo necesitas más saque esa sensación también de ahogarte tampoco la necesitas dos sigue sacándola preparado que voy a dar un golpecito en tu garganta y la sensación va a desaparecer ya para siempre porque por ahora no la necesitas más preparada resalió ahora mira cómo te sientes tranquila tranquila mira que bien ahora de la lista que leímos quisieras ir a algún otro punto o consideras que ya estás preparada para regresar mi obsesión tu obsesión ok anda al origen de tu obsesión y ubícate allí la obsesión estoy en mi casa estoy en mi casa estoy haciendo una casa estoy haciendo una casa y me ayuda y me ayuda estamos construyendo los dos la estamos construyendo los dos que hay gente hay gente amigos amigos que también me ayudan que también me ayudan pero se sienta a mirar y se cansa muy rápido él se sienta a mirar y se cansa muy rápido ay me duele el brazo me duele el brazo he cortado mucha madera he cortado mucha madera con qué cortas la madera con una sierra con una sierra y qué edad tienes con una sierra y qué edad tienes más o menos estoy muy joven estoy muy joven tengo 20 años 20 años ¿cómo te llamas? Mary Mary veo que esa vida te impactó mucho ¿fuiste muy feliz en esa vida? sí sí pero tengo mucha nostalgia de ella pero tengo mucha nostalgia de ella lo esperé muchos años lo esperé muchos años pero volvió y fue muy bonito el regreso ahora que ya entiendes dónde se originó tu obsesión por irte de Colombia para Estados Unidos ¿quieres ir a otro momento o estás preparado? estoy bien ¿ya estoy bien? entonces prepárate para regresar ya puedes sacar también el cansancio a subir escalas ya entiendes que se originó en aquel momento en que recién casada subías a donde vivía tu suegra y ya entiendes que tu suegra fue ese militar que le daba órdenes al que luego ahora en esta vida fue tu esposo ya puedes sacar también ese cansancio saca de tu corazón de tu alma todo lo que consideres tienes negativo ya no necesitas traerlo más a tu vida actual puedes sacar el desamor los celos la envidia el egoísmo la mentira el rencor el miedo la ira la rabia el apego a las cosas materiales todo lo que consideres negativo saca de tu alma y a medida que lo vas sacando y a medida que lo vas sacando me vas diciendo que está sacando la rabia el rencor 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 sacarlo no dejes nada en ti ya entiendes que eso no lo necesitas ya entiendes el verdadero sentido de tu vida ya entiendes que vale la pena y que no vale la pena hayas terminado de sacar todo lo negativo de eso todo lo lindo de todo lo hermoso que necesites para tu vida actual puedes echar mucha alegría amor cariño ternura paciencia humildad bondad compasión transparencia sinceridad honestidad fe y a medida que estás echando me puedes decir que estás echando que sí fe amor amor fe 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 mucha fe mucha fe me dices cuando terminas bien ahora antes de regresar quiero que busques en tus vidas pasadas y Ana María tu amiga actual estuvo contigo es mi hijo es mi hijo es mi hijo es muy lindo mi hijo es muy lindo mi hijo es muy bueno mi hijo muy buen es mi compañero no me deja sola no me deja sola lo quiero mucho lo quiero mucho y como se llama mi hijo y John John que año es 1907 1907 1907 y tú ¿cómo te llamas? 19 19 ok ahora que ya lo sabes estás preparada para regresar sí voy a contar entonces de uno sí voy a contar entonces de uno a cinco con cada número de al despertando poco a poco llena de amor al llegar a cinco abrigar los ojos y despertarás con pleno control de tu mente y de tu cuerpo y esta noche cada noche cuando te acuestes vas a dormir fácil y profundo al poner tu cabeza en la almohada y al otro día al despertar vas a despertar muy feliz bueno ahora que ya despertó ¿cómo se siente? bien muy bien muy bien sí ¿recuerdas todo o nada? sí recuerdo ¿recuerdas? recuerdo mucho ¿qué sensación tienes en este momento? de bienestar ay de como de tranquilidad sin sin angustia sí ok sí sí ¡música de sí 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 ¡Gracias!